Esta es una ilustración que esquematiza de manera artística el universo observable, esto es, la porción que para nosotros es visible del espacio total. La imagen muestra algunos elementos que podemos ver desde nuestro punto de observación, es decir, el sistema solar. A medida que nos alejamos de este, que es nuestro domicilio más próximo, encontramos elementos que en la realidad están situados a distancias cada vez más lejanas, presentadas aquí a una escala logarítmica. Lo que quiere decir que, a cada paso que nos alejamos, se multiplica la distancia recorrida respecto al paso anterior. Esto significa que si la galaxia de Andrómeda está a 2.5 millones de años luz, los elementos del borde están a 46 mil millones de años luz de nuestro sistema solar. Es fascinante pensar que, aun con el prodigioso avance del conocimiento científico, seguimos sin conocer la mayor parte de esta infinita vastedad. Pero, más fascinante me parece, si me permiten externarlo, que basta de tener nuestra atención en un solo sitio de este cosmos, para embelesarnos y perdernos por una eternidad, explorando sus maravillas. Aunque escapa de nuestro conocimiento mucho de lo que sucede en este espacio, tenemos la certeza de que hay un lugar en el que el agua circula por océanos salados, viaja por las alturas en una atmósfera, y reposa en gélidos glaciares. Es el mismo lugar donde han florecido civilizaciones que dejaron un legado que perdura hasta nuestros días, en el que la vida prolifera hasta en los ásperos desiertos. Es un lugar donde se han escrito centenas de millones de libros que recopilan milenios de conocimiento. Es un lugar azotado por huracanes y irrupciones volcánicas, pero bendecido con espesas selvas tropicales y majestuosos arrecifes coralinos. En este lugar se escucha música, se baila y se recita poesía. Este lugar ha visto el declive de incontables especies y el origen de muchas otras más. En este lugar hay amor, amistad y rencor, nacimientos y fallecimientos. Es un lugar con misterios que no conocemos, aún en pleno descubrimiento. En este lugar hay relojes que marcan el cambio en cada TikTok. En este lugar existe TikTok. En este lugar hay criaturas que cazan y que son cazadas. En este lugar se compite, se ríe y se lamenta. Se viaja y se enferma de coronavirus. En este lugar se piensa. En este lugar se cambia. En él también se descubre, se medita y se hace el ridículo. En este lugar la vida ocurre. Tan solo eso. ¿Lo notaste? Todo eso que acontece en nuestra existencia cotidiana lo vivimos tan solo aquí, en la Tierra. No es perfecta. No es una diosa siempre armoniosa. Solo es. Pero eso sí, es fascinante. Es única. Como te habrás dado cuenta, cada una de las palabras nombradas anteriormente nos daría tema para pasar horas, días o incluso años para charlar y discutir. En mi particular caso, decidí crear este proyecto para compartir contigo un poco de lo que más me gusta de este mundo, sus seres vivos. No olvides que por eso estás en Series Vivas. Por eso, en este video te invito a seguirme en mi siguiente serie, llamada Tierra de Vida. A través de estos episodios, exploraremos la superficie de este planeta para conocer sus rasgos y las cualidades que permiten que la vida se muestre variada, exuberante, diversa. Espero lograr mi propósito y ser tu conexión con la biodiversidad. Hasta pronto. Gracias por ver el video.